La administración de entidades deportivas es un proceso clave para garantizar el éxito, y la sostenibilidad de cualquier club o equipo deportivo. Desde la planificación y la gestión financiera hasta la gestión de recursos humanos y la planificación estratégica, la administración adecuada de una entidad deportiva es esencial para el éxito a largo plazo. A continuación, se describen algunas de las funciones clave de la administración de entidades deportivas. Planificación estratégica. La planificación estratégica es el proceso de establecer objetivos y metas a largo plazo para una entidad deportiva, y desarrollar un plan detallado para lograrlos. Este proceso incluye la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como la evaluación de recursos y capacidades. Finanzas. La gestión financiera es un aspecto crucial de la administración de entidades deportivas. Esto incluye la gestión de presupuestos, la generación de ingresos, la optimización de gastos y la gestión de riesgos financieros. Recursos humanos. La gestión de recursos humanos incluye la contratación, la formación y el desarrollo de personal, así como la gestión de salarios, beneficios y programas de incentivos. Marketing y comunicación. La gestión de marketing y comunicación es esencial para la promoción de una entidad deportiva y la construcción de su marca. Esto incluye la publicidad, la relación con los medios de comunicación, las redes sociales y la participación en eventos deportivos. Operaciones. La gestión de operaciones incluye la planificación y la organización de eventos deportivos, la gestión de instalaciones deportivas y la gestión de logística y transporte.